hola yo soy haitiano yo llevo 12 años trabajando en chile o sea cotizando en la fp pro vida específicamente últimamente necesitaba hacer un trámite hace un tiempo atrás consulte mi saldo tenía cerca de 10 millones de pesos en mi fondo 10 de julio del año 2020 consulte mi saldo adivinen que mira el monto que quedó 8 millones 711 mil pesos 15 días después el 25 de julio del año 2020 volví a consultar mi saldo adivinen que me siguen cargando ahí está el monto del 25 de este mismo mes 15 días después hoy día 28 de julio del año 2020 unos días después volví a consultar mi saldo adivinen que mira ahora yo tengo milagrosamente 8 millones 570 mil pesos o sea me están cargando tengo algo en el ojo y no sé qué y me duele el que roba no es el pobre más color que le dieron para probar el 10% ya a mí me roban más de 10% y seguramente a ti también te están robando y eso no sale a la televisión y eso debería ser noticia para que ellos tomen conciencia y ver cómo no están robando así que por eso hago este vídeo para que vean que no es mentira lo que dicen que están robando de la fp los ricos los grandotes los peces gordos los peces gordos los gorditos no se están robando y nadie dice nada y si fuera un pobre ya sería noticia sería noticia en todos los canales de televisión pero como nosotros los grandotes los pecesito grande los peces grandes gordos están comiendo a los peces chiquititos pues a nadie dice nada pero que se apuren con el trámite y que no haya trampa porque el 10% es nuestro debería ser más incluso debería ser fin de de la fp o devolver no toda esa plata para hacer un negocio por ahí y eso sí es rentable hacer un negocio con esa platita mira 8 millones con 8 millones me hago un negocio uno según una barbería no sé un pequeño restaurante no sé lo que sea esa plata ya daría no entiendes fruto pero ahí con eso como vamos bajando 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 robando no vamos a quedar ya me están dejando pelado mira y no es chiste me están dejando pelado bueno ya pero yo estoy pero me están dejando pato y la fp la red no es mimeros